Si usted y los panameños realmente nos hacemos un examen con respecto a cómo nuestras instituciones, voluntaria o involuntariamente, las fiscalizadoras y las encargadas de investigar y de hacer justicia, han mirado para otro lado, han actuado con complicidad y hemos simplemente ignorado el deber constitucional y el deber legal de estas instituciones para fiscalizar, regular y combatir el crimen dentro de nuestro sistema, entonces creo que poco, señores, poco nos debe sorprender que hoy esté ocurriendo lo que está ocurriendo, que nos estén prácticamente estrellando en la cara casos que sí se comprueban en el órgano judicial porque el hecho de estar en la lista Clinton, aunque es un indicio bastante contundente, no es un fallo judicial, por eso nos están hoy estrellando en la cara estas situaciones. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.